Música Empezamos la sesión extraordinaria y urgente. Antes de dar comienzo hay que votar para que se pueda celebrar porque es extraordinaria y urgente. Entonces no se puede debater ningún pleno, o sea ningún punto, si no se aprueba la urgencia. Entonces sometemos a votación la urgencia para poder celebrar el pleno. ¿Votos a favor? Una animidad. Una vez aprobada para poder celebrar el pleno extraordinario pasamos al punto número 2, expediente 1563-2017, modificado, contrato de obras, separada, reforma y ampliación del Hostal de San Macario. Gracias. A la vista del modificado en la disposición adicional segunda del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3.2011, de 14 de noviembre, se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, iniciar el expediente de modificación del contrato de obras de separada de reforma y ampliación del Hostal San Macario para Hotel de Dos Estrellas. Segundo, dar audiencia al contratista por un plazo mínimo de tres días con traslado de la propuesta de modificación para que se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Tercero, que se imita informe de intervención sobre la parte económica y las repercusiones presupuestarias de la modificación que se sugiere. Asimismo, deberá incorporarse al expediente certificado de asistencia de crédito expedido por la intervención municipal. Bien, ¿te paso la palabra a ti, Tere, o hacemos una ronda de menor a mayor? ¿De menor a mayor? ¿No? ¿No? ¿No es modificado? Sí, pero iréis como portavote, si era el Partido Socialista, si no quieres abrir turno tú. Pues no, porque además, es que como no he estado tampoco en la... ¿Asamblea? ¿Asamblea? Bueno, la tenemos aquí modificado de las obras del hostal de San Macario. La información, como bien la ha salido, la tenemos hace poquito, pero es indispensable, creo, que sacar adelante esta modificación. Entiendo que en este proceso han habido muchos problemas, que se han hecho cosas mal, que hemos sido demasiado benévolos en ocasiones y más benévolos tanto con la dirección de obra como con el empresario. Bueno, esta modificación ya la esperábamos hace bastante tiempo y, bueno, Asamblea lo que no está a favor en este sentido es de cambiar, de que se cambiaran las instalaciones de lo que es la caldera y biomasa, ya que entendemos que debemos de apostar por la biomasa. Ahora, apuestan en todos sitios y somos el único ayuntamiento que parece ser que no apostamos por ese tipo de energía. Pero bueno, como he dicho al principio, pues ha venido ahora esta modificación, es urgente. Las obras se tienen que terminar, si no nos exponemos a perder lo que es la subvención y nada más. Y Asamblea, en ese sentido, va a ejercer un voto responsable votando a favor de la modificación. Gracias, Damián. ¿Chunta? Sí, nosotros también vamos a votar a favor, pues por las mismas razones, porque, aparte de que no estemos de acuerdo como ha ido el proceso, de que esta modificación debería haber llegado antes y, evidentemente, los responsables serían la dirección de obra y demás. Pero creo que no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante, desear que se cumplan los plazos, no todos, porque el del 8 de octubre, evidentemente, ya no se cumple, pero sí el del 30 de noviembre. Mirar hacia adelante y, bueno, aunque tampoco ha hecho un taragonesista estar de acuerdo con que se haya retirado la caldera de biomasa, aunque sí que nos gusta que sea sustituida por otra energía, bueno, por una energía renovable como es la placa solar, vamos a votar a favor y con el deseo de que se cumpla y que antes del 30 de noviembre esté todo finalizado y, bueno, y podamos disfrutar del restaurante y la cafetería como es el deseo de todos los andorranos. Gracias. Partido Aragonés. Bueno, pues después de haber escuchado las observaciones que nos ha dado, pues en este caso, la dirección facultativa, entendemos que, bueno, para nosotros nos parece la verdad que bien. Entendemos también que ese cambio de caldera que se ha cogido y que se ha hecho, pues viendo que puede venir un inquilino que no puede entender de mantenimiento y viendo que, por lo que nosotros sabemos y vemos por ahí, pues lo que es el tema del gas, pues la verdad que viene muy bien, porque prácticamente es para el agua sanitaria, en este también para la calefacción y también para la cocina. O sea, con la misma energía facilitamos que esas tres cosas que necesita concretamente el restaurante de cafetería de San Macario, pues la verdad que no hace falta alguno que entienda de mantenimiento. Por lo tanto, le facilitamos a la persona que vaya a coger San Macario, pues que no tenga que hacer de mantenimiento que muchas veces no se entiende y en vez de facilitarle, entorpecemos la labor que tiene que hacer en esas calderas. Por lo tanto, nosotros votaremos a favor y lo que hace falta, pues que se termine lo más antes posible y que todos sumemos en la misma dirección. Gracias, Juan. ¿Partido Popular? Como ya han dicho los tres portavoces que han hablado hasta este momento, la información llega tarde y llega muy tarde. Se lleva solicitando esta justificación de las modificaciones muchos días, algunas semanas y podemos decir que algún mes. Y llega hora deprisa y corriendo, la información llega el viernes, la explicación llega hace dos horas y ahora nos encontramos en un pleno. Bueno, nosotros no vemos las cosas claras y no vemos las cosas claras por varios motivos. Por ejemplo, yo puedo entender en un modificado que, y pongo un ejemplo que está, en las estructuras dice ha sido necesario un refuerzo generalizado de los muros mediante limpieza y rejuntado reponiendo piezas, piedras en zonas deterioradas, algo que no estaba previsto en el proyecto inicial. Bueno, eso en un modificado cabe. Yo pienso que el muro está en unas condiciones y llego y cuando voy a hacer la estructura me doy cuenta que hay piedras que hay que cambiarlas porque no están en las condiciones óptimas. Bueno, eso entra dentro de un modificado. Pero lo que yo creo que no entra dentro de un modificado es decir, no se ejecuta la parte correspondiente al salón. Eso ¿quién lo ha decidido? Se ha decidido no realizar el cuarto de la caldera exterior. Se ha decidido no realizar el cuarto de la caldera exterior. ¿Quién lo ha decidido? Cuando dieron comienzo las obras se mantuvo una reunión con el ingeniero técnico el cual recomendó sustituir el sistema de caldera de biomasa y de gasoil. Aquí hemos hablado mucho de la caldera de biomasa, de gasoil, que a lo mejor es mejor la de gas, que no lo dudamos. Pero ¿quién ha decidido cambiarla? Es que yo cuando hago una reforma en mi casa y decido poner una caldera de biomasa y me viene el técnico y me dice, oye, es mejor cambiar la caldera de biomasa por una de gas, por esto, esto y esto, yo soy el que decido si la cambio o no. Pero soy yo como propietario que sí decide que la cambio. Y yo que sepa, aquí nadie ha decidido cambiarla. Y entonces, nadie ha decidido cambiarla, pero ha habido un incremento de medición, de excavación, dado que hay que realizar la excavación para el depósito de gas. Si nadie ha decidido cambiar esa caldera porque hay un exceso en el movimiento de tierras, por ejemplo. O, como digo, se ha decidido no realizar el cuarto de caldera exterior, claro, porque no va la caldera de biomasa, pero eso ¿quién lo ha decidido? Es que yo entiendo que cuando yo hago una reforma en mi casa, lo haré bien o lo haré mal, pero pongo lo que yo quiero. Bueno, pues aquí estamos haciendo una reforma en la casa de todos. Y somos nosotros, los 13 concejales de este ayuntamiento, los que tenemos que decidir si esa reforma la hacemos de una manera o la hacemos de otra. Y yo que sepa, el Partido Popular no ha decidido. Y como no ha decidido, y aquí alguien ha hecho un movimiento de tierras, dando ya por hecho que se cambiaba una caldera, por ejemplo. O se ha decidido no realizar un cuarto de caldera porque no se ponía esa caldera. O se ha decidido no ejecutar una parte correspondiente al salón. O se ha decidido cambiar la caldera. Nosotros, desde luego, no vemos nada justificado. Este modificado, aparte de otras muchas cosas, hablo de la caldera porque es del tema que más he hablado, pero nosotros entendemos que cuando se hace un modificado hay que justificarlo. Pero hay que justificarlo. Y no nos podemos ir aquí en más de 80.000 euros porque sí. Y sin esa justificación clara y con esta información rápida, cuando se viene solicitando esa información desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra. ¿El Partido Socialista? Bueno, el Partido Socialista votará a favor, dada la urgencia y los plazos ya de la obra. Yo creo recordar que el día, concretamente el día 31 de agosto, fue cuando se trató el tema del cambio de instalaciones. Estábamos pocos miembros de la mesa de contratación, o sea, la propiedad. Y comentar que vino el técnico, el ingeniero eléctrico, aconsejó cambiar la caldera de biomasa junto con el director de obra y el aparejador porque consideraron que era más ágil, o sea, el mantenimiento de la caldera de gas era más oportuno que una de biomasa. Y creo recordar que, a excepción de mi compañero de asamblea, nadie puso el grito en el cielo ni dijo nada. Concretamente, ese día estábamos seis, siete miembros de la mesa de contratación. Es más, hubo algunas personas que subimos después a ver dónde iba a ir soterrado el tanque de gasoil, bueno, de gas en este caso. Y nadie ha dicho nada. A posterior, se hicieron, creo recordar, tres reuniones más. Y tampoco se comentó nada. Todos consideramos que lo más oportuno era el gas. Y, bueno, yo, desde luego, nosotros vamos a votar a favor. Y quiero incidir también en un asunto que la propiedad somos todos, pero si un técnico se aconseja cualquier motivo que sea, porque las obras de rehabilitación es de todo sabido, que son muy difíciles de sacar adelante, yo no quito responsabilidad a unos ni a otros, empezando por la propiedad, que quizás deberíamos haber impulsado un poco más la obra, no como entente y dejarla en manos del director de obra y pasar de todo. Pero sí que, eso, bueno, vamos a votar a favor de los modificados, esperemos que salga la obra el día en fecha y hora justa. Y lo que sí, a toro pasado, está mal decirlo, pero sí que hubiera pedido un poco más de implicación por parte de toda la mesa de contratación. Porque todo esto no era necesario haberlo llevado al pleno tan tarde, sino un poco antes. Y, claro, es lamentable que nos hayan pasado la documentación tan tarde. Pero es lo que hay. Los tiempos corren y tenemos que votarlo a favor. Nosotros votaremos a favor. Bien. Izquierda Unida se va a abstener. Y se va a abstener porque ya nos abstuvimos en primera instancia cuando se aprobó la separata para dividir el proyecto en dos partes. Ya dijimos que nos absteníamos y no íbamos a bloquear para que esto salía adelante. Y ahora, viendo que la modificación sale, el sentido de nuestro voto iba a ser abstención. Si no hubiera salido, hubiéramos votado a favor por responsabilidad. Pero entendemos que, cuando nuestro voto en su momento fue abstención, en este momento tiene que ser abstención. Evidentemente que las cosas se están aprobando hoy, deprisa y corriendo. Y esperemos que no sea para mal, sino para bien. Llevamos mucho tiempo solicitando la dirección de obra, que es a la que se le contrata el proyecto, para que haga la dirección de la obra, porque el Ayuntamiento no lo puede hacer. Llevamos mucho tiempo exigiendo el estado de documentación. Mucho tiempo. Hemos tenido muchas reuniones. A puerta cerrada, a puerta abierta, con todos, sin ninguno. Una vez iban unos partidos, otras veces iban otros. Pero la inmensa mayoría hemos estado todos en esas reuniones. Y ha sido muy complicado llevar el seguimiento de la obra, porque a fecha de hoy hay cuestiones, tanto económicas como de obra, que todavía tengo mis dudas. Pero creo que a hechos consumados, cuando la obra ya está ejecutada, hay que sacarla adelante. Como hay que sacarla adelante, hay que aprobar este modificado. Y con nuestra abstención, el modificado sale. No voy a compartir para nada, porque es verdad que en las reuniones hemos estado todos y hay cuestiones que a unos nos parecen mejor, a otros nos parecen peor, pero evidentemente el resultado final es el que es. Pero que no se ha estado encima de la obra por parte del equipo de gobierno, eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque desde el día siguiente que se aprueba el pliego en el pleno, el equipo de gobierno empieza a trabajar. Desde el día siguiente. Y no será que no hemos tenido reuniones, que hemos estado instando, que en primera instancia hemos ido con buena fe a través de los whatsapps, a través de llamadas. Y visto el momento en el que ni los whatsapps, ni las llamadas, ni las reuniones que hemos tenido, donde se levantaba acta y estaban los técnicos del ayuntamiento, han servido para nada, porque el modificado nos llegó el viernes pasado, que fue 3 de noviembre. 3 de noviembre. Y aún así, haciendo fuerza para que llegara. Aún así. Porque el 30 de noviembre tenemos que justificar ante el gobierno de Aragón la ejecución de las obras con sus certificados y hacer posible facturación hecha, porque si no, no nos van a dar la ayuda. Por eso esta premura. Pero también es cierto que no nos lo están poniendo fácil, porque en la última reunión, donde acordamos todos los partidos políticos de llegar a un acuerdo en fecha, aún sabiendo que podíamos incumplir los tiempos para poder realizar la comisión informativa con el pleno extraordinario, hasta ahí hemos tenido problemas. Hasta ahí hemos tenido problemas. Porque al día siguiente recibimos un correo que no llegábamos en tiempo y forma. Señores, el bloqueo, yo creo que el equipo de gobierno no nos lo pueden achacar al equipo de gobierno, porque estamos haciendo lo imposible para que esto salga adelante de la mejor manera posible. Porque zancadillas desde el primer momento. Yo creo que llegamos a este punto al cual me comprometí a hacer el pleno extraordinario lo antes posible en el momento que tuviéramos el modificado y nos lo entregaron al ayuntamiento el viernes pasado. Como no hay tiempo material para realizar una comisión informativa, porque los tiempos no nos lo permiten y puede ser recurrido, evidentemente, lo que hacemos es una junta de portavoces a la cual muy pocos portavoces hemos acudido. Muy pocos portavoces. Para darle información, porque también nos acusan de que a veces no damos la información. Pues esta mañana, dos horas antes del pleno, se ha convocado una junta de portavoces para darle información. Aunque será mejor, será peor, será mucha, será poca. Pero es la que hay. Y la responsabilidad es de todos. Entonces nosotros vamos a abstenerlos, visto que la modificación del proyecto sale adelante, pero se inicia el expediente para dar audiencia y a partir de ahora habrá que hacer otro pleno extraordinario, si queremos llegar, para aprobar el definitivo, porque hay que dar un plazo mínimo de tres días para que presenten o no presenten alegaciones. ¿Es necesario un segundo turno? Sí. ¿Asamblea? Sí, bueno. Yo, a mí me fonda la facilidad con la que usted, señora alcaldesa, se quita las pulgas siempre de todo lo que pasa en el ayuntamiento. Y las culpas las intenta echar siempre a los demás. Cada uno de los que estamos aquí tenemos nuestra parte de culpa, porque la implicación tampoco ha sido una implicación excesiva en este tema. Usted siempre ha dicho que este proyecto no ha sido el suyo. Bienvenido ahora, bienvenido que se haya montado en el carro hace unos meses, pero que la esperábamos mucho antes. En el modificado, por ejemplo, eso que no es un proyecto, pone que la planta baja se ejecutará tal y como se explica en esta separata, y será fiel a lo especificado en el proyecto inicial. Yo no sé por qué usted dice que no es un proyecto. Para mí sigue siendo el suyo, también. Sí que es verdad que ha llegado muy tarde el modificado, y lo esperábamos hace mucho tiempo, como bien ha dicho la portavoz del Partido Popular. Los técnicos, y Luisa está aquí, que con muy buen criterio, se lo han dicho a la dirección facultativa, que me parece que en este sentido nos ha dejado mucho que desear, ha dicho que todas las modificaciones sustanciales que ocurrieran o que se hicieran en San Macario tenían que pasar por pleno. Pero eso lo ha dicho la técnico. La técnico, Luisa lo sabe hace mucho tiempo, pero usted, que tiene la orden, dijéramos del pleno, de llevar esto adelante, pues tampoco ha dicho ni muchas veces en esas cuestiones. Te lleva aquí unos cuantos años a saber cómo iba a evolucionar esto. También podría haber echado una mano en ese sentido. Ya le he dicho, bienvenido ahora al carro de San Macario. Esperemos que por el bien de todos, y de todos los andarranos, no se pierda esa subvención. Pero, de verdad, no se intente quitar ninguna culpa. Sea un poquito más modesta y entienda que todos podíamos haber aportado mucho más. Y yo me echo el primero de las culpas, si quiere. Pero sea un poquito más modesta. Ahora lo que interesa es que esto salga adelante. Y yo me abstengo. Muy bien, absténgase. Muy bien. Ustedes sabrán lo que hace. Pero aquí lo que tenemos que arrimar el hombro somos todos. Todos. Ustedes, el Partido Socialista, nosotros, todos los que estamos aquí. Yo creo que alguna vez nos tendremos que juntar para tirar todos para adelante. Ahora hace falta aceptar este modificado por la premura en las presas que hay por terminar el proyecto de San Macario. Pues vamos, vamos todos hacia adelante porque si no, no tiene sentido esto. Y nada más. Yo creo que, vuelvo a repetir, alguna vez podía decir, no, pues es verdad, que yo tampoco lo he hecho tan bien, ¿no? Y no echar la culpa siempre a todos los demás. Gracias. Chuta. Pues insisto con lo que decía antes. Lo importante es mirar hacia adelante, conseguir que se finalicen las obras, que los andorranos podamos disfrutar de la cafetería y el restaurante. Si acaba siendo hotel, pues también. Y el objetivo es, fundamentalmente, dinamizar San Macario. Ahí está también el centro de interpretación del que los fondos FITE van a subvencionar 150.000 euros para sus obras y del que no se está hablando demasiado aquí en Andorra. Y el poblado íbero, que recientemente han terminado la Torre Mirador y una rampa para acceso a personas con discapacidad física. Ese es el objetivo, dinamizar. Y una parte es, por supuesto, mirar hacia adelante y que se termine, y bien, por supuesto, las obras del hostal. Partido Aragonés. Bueno, nosotros decirle que, concretamente, mi portavoz del Partido Aragonés, por circunstancias personales, no ha podido acudir, pero en este caso sí que he acudido yo a la Junta de Portavoces. Yo he estado escuchando, pues, a los técnicos del tema de modificación. Sí que es verdad que yo no soy técnico, ni entiendo de emoliciones, ni movimiento de tierra, ni de saneamiento horizontal, ni entiendo de cimentaciones, ni de estructuras, ni de cantería, ni de fábrica, ni de cerramiento, ni de tabiquería, ni de prefabricados y ventilación, revestimientos, carpintería de madera, cerrajería, vidrería, calefacción, climatizaciones, etcétera, ¿no? Pero sí que es verdad una cosa, que para eso tenemos unos técnicos aquí en el Ayuntamiento. Y si los técnicos del Ayuntamiento han dicho que para adelante, pues, ¿qué vamos a hacer? Hay una cosa que se llama responsabilidad. Y hay una obra que vale, como aquel que dice, casi un millón de euros. Si ahora, ¿por qué entre unos y otros? No nos pongamos de acuerdo. Lo vamos a coger y lo vamos a perder. Pues que venga Dios y que lo vea. Yo, desde luego, y mi partido lo tiene súper claro, votaremos a favor. ¿Partido Popular? Pues sí, voy a acabar, voy a empezar con la terminación del portavoz del Partido de la Agones. Responsabilidad. Responsabilidad. El 31 de agosto hubo una junta de portavoces y la información llega hoy. Quizás responsabilidad. Y no estoy hablando de los técnicos del Ayuntamiento, que los técnicos del Ayuntamiento han estado encima. Quizás hay que pedir una responsabilidad al director de obra. ¿Por qué se hace una junta de portavoces, una comisión el día 31 de agosto y la información nos llega hoy, en noviembre, cuando ya estamos a punto de finalizar los plazos? Eso es lo que hablo yo. Si yo no digo que sea bueno o no cambiar la caldera, que a lo mejor es lo mejor, pero lo decidimos entre todos. Y decidimos entre todos. ¿Vamos a cambiar la caldera? Pues sí, vamos a cambiar la caldera. Porque el director de obra o porque los técnicos nos dicen que es mejor por esto, por esto, y se cambia la caldera. Pero asumir primero el desfase de tiempo que tenemos. Ese es el punto primero. Que este modificado se lleva muchos días pidiéndole. Y ya lo he dicho, días, semanas y algún mes. Después, ¿esas decisiones se han votado en pleno? ¿Alguien tendrá que votarlas? Es decir, vale, vamos a cambiar la caldera. Pues venga, ¿cuántos votos a favor y cuántos en contra? ¿Y si la mayoría están en contra de cambiar la caldera? Aunque sea peor o sea mejor. Pero digo yo que habrá que votar que a lo mejor estábamos todos de acuerdo en cambiar la caldera y se cambia la caldera. Pero habrá que votarlo. Pues lo estamos votando hoy, de agosto. Hoy lo votamos. Y un modificado que se nos va el 11% del presupuesto. Un modificado que se nos va más de 83.000 euros de más. Pero se nos van 83.000 euros de más. Teniendo en cuenta que carpintería no se ejecuta la parte del salón. Se ha decidido no realizar el cuarto de caldera exterior. Se han quitado partidas en el desglose, muchísimas partidas de saneamientos horizontales, de cantenería, de cerramientos. una muy significativa de cerrajería, de vidrieras, de carpinterías, de madera y de aluminio. Esas partidas que estamos hablando de partidas de 6.000, 3.000, 5.000, 4.000, 3.000 euros, todas esas se han quitado, no se ejecutan. Y aún así nos vamos 83.000 euros más que si se ejecutasen esas partidas nos iríamos más de 100.000 euros en esta obra. Más de un 11% de modificado. Que estamos entendiendo que lo he dicho al principio, que yo entiendo que hay modificados en las obras. Por supuesto que hay modificados y hay que aprobarlos. Si yo creo o vista exterior se ve que un muro está bien y cuando realizo la demolición se ve que el muro pues hay piedras que hay que cambiarlas, hay que hacer rejuntado. Bueno, pues vale, es un modificado y hay que asumirlo. Pero que yo sepa a día de hoy nadie ha votado nada. A día de hoy el Partido Popular ha estado en todas las reuniones. Porque si no ha estado el portavoz ha estado el portavoz adjunto. Pero ha estado en todas las reuniones. Y a día de hoy no se ha votado nada. Hoy es cuando votamos. Y desde el 31 de agosto que es una de las fechas pero desde el 31 de agosto a día de hoy digo yo que la dirección de obra ha tenido tiempo de preparar estos modificados. Y nos llega el viernes. Y las explicaciones hoy hace dos horas. Y explicaciones que sí, que no hay que ser técnico muchas veces. Hay que hablar claro. Pero que desde luego nosotros no vamos a aprobar un modificado. Con más del 11% de desfase. Con más de 83.000 euros de desfase teniendo en cuenta que no se han ejecutado muchas partidas. Y sin unas explicaciones claras eso lo tenemos por responsabilidad muy claro. Partido Socialista. Pues nosotros también tenemos responsabilidad. Yo dentro de lo que sé de lo que sé de las pocas modificaciones que he visto por encima de la obra sé que hay partidas que no se han ejecutado como saneamiento y carpintería porque de hecho correspondían a la parte de arriba que se incluyeron en la separata. Como usted sabrá la parte de arriba no se va a hacer. Sé que no es el proyecto de algunos pero debería de haber sido desde el primer momento que se apruebe en el pleno. Yo antes no he dicho no he culpado al equipo de gobierno. No. He dicho la propiedad incluyendo la propiedad todos nosotros. Y deberíamos haber sido responsables desde el inicio de la obra. Porque quizás no nos viéramos ahora como nos estamos viendo. Porque nadie nadie sabe que bueno todo el mundo sabe que la propiedad somos todos los concejales en el momento que hay un acuerdo plenario y especialmente la cabeza de esa propiedad que es la alcaldesa. Yo no voy a entrar en debate de si ahora tienes tú la culpa si no la tienes si deberíamos haber hecho reuniones a partir del 31 de agosto o si no. Yo quiero que la obra salga y quiero que salga el día 30. Y si hay unos modificados que han llegado tarde bueno pues tarde pero lo adosean. vamos a solucionar el tema de la obra ya vamos a dejar San Macario listo para como dicen mis compañeros dinamizar la zona o hacer lo que sea lo que no vamos a tener a estar es otra vez que si no era mi proyecto que si por responsabilidad voy a votar abstención voten lo que quieran señores pero el proyecto tiene que salir y tiene que salir adelante porque es un proyecto de todo el pueblo que se acordó en pleno y que si no vamos a perder el dinero ya no se trata de los 83.000 euros del modificado perderíamos todo así que nosotros votaremos a favor. Bien creo que a lo mejor no me ha quedado claro lo que he dicho o no me he sabido explicar perfectamente evidentemente que no me ha echado la culpa directamente ni a la alcaldía ni al equipo de gobierno ya lo dejaron por escrito en el último escrito que presentó el Partido Socialista yo lo único que he querido decir que el equipo de gobierno es responsable de los actos por eso se abstiene porque veo que con la votación que sale hoy en esta sesión plenaria el modificado sale adelante porque la responsabilidad evidente yo creo que es de votar a favor a aquellos que aprobaron a favor aquella separata que algunos partidos no la aprobamos Izquierda Unida se abstuvo soy consciente desde el primer momento de la responsabilidad que tiene el equipo de gobierno que evidentemente a través de la alcaldía que es la cabeza tengo que tirar del carro evidentemente evidentemente y somos lo suficientemente responsables de asumir cuando perdemos una votación porque perdimos la votación porque Partido Popular y Partido de Izquierda Unida queríamos un hostal al 100% con ese mismo dinero no lo sé si lo hubiéramos tenido porque a lo mejor al desarrollo de la obra a lo mejor hubiéramos tenido los mismos problemas o más no lo sé pero en ese momento con ese dinero se ejecutaba un proyecto entero en estos momentos se ha hecho mucha menos obra y vamos a tener que poner más dinero con menos obra más dinero no vamos a entrar en el modificado porque es que no quiero entrar no quiero entrar porque he estado desde el primer momento hasta hace minutos no una hora minutos con la dirección de obra para saber si sale adelante o no sale adelante este proyecto independientemente de lo que el equipo de gobierno votó en su día porque asumimos que cuando perdemos una votación hay que asumirla y al día siguiente del resultado de esa votación el equipo de gobierno y con mi firma salió la solicitud al mismo tiempo que cuando se aprueba la separata al día siguiente sale como no podía salir porque era junta de gobierno también me lo echaron en cara se hicieron las llamadas de teléfono y se mandaron los whatsapps pertinentes para no perder tiempo pero yo creo que de todas las instancias que me hacen llegar porque me instan a la alcaldía a tomar según qué decisiones de aquel acuerdo plenario he hecho todo lo que mandaba esa moción todo todo y he estado encima he estado encima desde la primera solicitud de prórroga al proyecto hasta la última aún sabiendo que en la segunda ya nos iban a decir que no y he estado instando para que se fueran promoviendo todas y cada una de las reuniones que hemos ido manteniendo en el ayuntamiento en la sala de juntas desde julio que se tuvo la primera desde el 29 de julio hasta hoy mismo porque las apunto y se redactan actas todas y cada una y seis de los temas que se han tratado en cada una de ellas y de lo que hablamos cada uno de los partidos lo tengo apuntado y hay unas actas que lo están recogiendo y desde la primera hasta la última evidentemente que los técnicos tienen voz tienen voto y dicen lo que hay que hacer y desde la primera reunión se ha instado la dirección de obra que es a la que el ayuntamiento le ha contratado para que dirija la obra y para que ejecute una separata que está aprobada por el pleno son ellos los que tienen que hacer no los técnicos del ayuntamiento de Andorra Luisa tiene su papel como Tomás tiene el suyo pero son ellos que para eso se les paga y para eso se les ha contratado pero aún así hemos estado detrás y he estado instando a que se promuevan esas reuniones porque estábamos viendo que no llegábamos en tiempo y forma pero es que el 30 de noviembre no es que terminen las obras es que el 30 de noviembre tienen que estar justificadas a partir del 20 nos van a estar llamando del Instituto Aragonés de Fomento para que empecemos a mandar documentación y que no y que no nos pidan posiblemente las facturas por eso es la preocupación que empezamos a mandar Whatsapp desde antes de este verano para saber en qué invertíamos la baja porque hay un dinero sobrante que habrá que invertir porque si no lo invertimos y no lo justificamos lo perdemos pues aún así aún así nos hemos estado preocupando para saber qué cantidad con qué cantidad juega el ayuntamiento para poder pedir diferentes ofertas hasta ayer o antes de ayer hasta el viernes no teníamos esos datos es que hasta el viernes no teníamos esos datos y tengo hasta los Whatsapps que he ido mandando solicitando esa información que no la he tenido yo milagros no sé hacer ni el equipo de gobierno milagros no sé hacer pero no estar encima de la obra eso sí que no no lo pueden decir y que el ayuntamiento Andorra es el único que no apuesta por las calderas de biomasa señores si presentamos al Mines diferentes calderas de biomasa se las presentó este equipo de gobierno con este ayuntamiento calderas de biomasa si ahora se han cambiado quién les ha cambiado lo ha dicho muy claramente la portavoz del Partido Popular el ayuntamiento no el ayuntamiento no y dieron las explicaciones oportunas que si queremos las tomamos y si no no las tomamos pero lo que hay que hacer es sacar este modificado adelante y vuelvo a repetir por coherencia esto tiene que salir por eso el equipo de gobierno se abstiene porque en la anterior votación se abstuvo pero que le quede claro a todo el pueblo que no vamos a ser responsables de perder esa ayuda si esto no hubiera salido porque hubiéramos cambiado el sentido del voto el sentido del voto el equipo de gobierno lo cambia a unas sabiendas que no compartimos lo que se está haciendo pero somos responsables de que aunque sea la mitad algo tendremos pero ya vale de responsabilidades que el Partido Socialista votó en contra de la ayuda votó en contra de la ayuda y al siguiente pleno me presentan una separata hay que ser coherente que las ayudas que recibimos hay que aceptarlas y encima las denegamos yo creo que la responsabilidad cada uno la suya y me alegro y me alegro y me congratulo de que esto salga porque hay que aprobarlo la obra está realizada y lo que no podemos hacer es perder la ayuda y si se justifica el 100% de la obra pues mejor porque ese dinero que nos llevaremos que si no lo vamos a perder que tenemos restaurante y cafetería pues restaurante y cafetería ya veremos en qué día tenemos la parte arriba pero por lo menos los andorranos podrán disfrutar podrán disfrutar de una cafetería restaurante pero que quede claro que aquí se ha estado instando a que se reúna la dirección de obra con el ayuntamiento y los partidos desde el primer momento y que hemos estado encima a través de whatsapp a través de correos y a través de teléfono pero milagros yo todavía no los sé hacer no sé si es necesario intercer el turno o sometemos a votación sometemos a votación votos a favor votos a favor del expediente 5 votos en contra 2 abstenciones 4 pasamos al punto número 3 resolución y nueva convocatoria y bases para subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para actividades de promoción social cultural y lúdico de la infancia visto que con fecha 25 de octubre de 2017 finalizó el plazo de presentación de subvenciones para actividades de promoción social cultural y lúdico de la infancia y juventud que se realicen en el año 2017 en régimen de concurrencia competitiva visto que no se ha presentado ninguna solicitud en plazo para las mismas visto y conocido que existen en el municipio actividades de promoción social cultural y lúdico de la infancia y juventud por lo que existe la necesidad de realizar una nueva convocatoria para las mismas visto que con fecha 4 de octubre de 2017 se publicaron en el boletín oficial de la provincia las bases para la regulación de dichas subvenciones examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la ley 5 de 2015 de 25 de marzo de subvenciones de Aragón y el artículo 10 del reglamento municipal de procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero declarar desierta la convocatoria para subvenciones en materia de actividades de promoción social cultural y lúdico de la infancia y juventud que se realicen en el año 2017 publicada en el boletín oficial de la provincia de Teruel de fecha 4 de octubre de 2017 segundo aprobar nueva convocatoria para subvenciones en materia de actividades de promoción social cultural y lúdico de la infancia y juventud que se realicen en el año 2017 en régimen de concurrencia competitiva tercero suministrar por parte de intervención a la base nacional de subvenciones la documentación necesaria para que se proceda a la publicación del extracto de la convocatoria en el boletín oficial de la provincia de Teruel cuarto publicar la mencionada convocatoria para la concesión de subvenciones en materia de actividades de promoción cultural social cultural y lúdico de la infancia y juventud que se realicen en el año 2017 en el tablón de dictos y en la página web de este ayuntamiento peña bien vemos necesario pues que vuelva a salir esta convocatoria ya que como ha sido el primer año que estas subvenciones llevan este sistema de convocatoria pues ha podido haber como hemos constatado en la presentación de algunas fuera de plazo pues una ausencia de no de la información que sigue estaba y se había mandado sino de estar al corriente de la convocatoria para poder cumplir los plazos puesto que ha quedado desierta vemos la necesidad de volver a sacarla para cubrir esas necesidades de las actividades que se venían haciendo Asamblea Chuntala Partido Aragonésista Partido Aragonés Partido Aragonés votar a favor Partido Popular Partido Socialista a favor nosotros votamos a favor votos a favor unanimidad pues no habiendo más puntos en el orden del día que siendo de urgencia se levanta la sesión no hay disculpas no hay hemos empezado el pleno sin haber hecho sino Chat que va a ser Partido Aragonési